Sí, sí, graba, graba. ¡Sí, metíme el cartel! ¡Pero oye, muera! ¡No te la apuesta, mi! ¡Dale, dale! ¡Coño, dale, venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Sí, metíme el cartel! ¡No te la apuesta, mi! ¡No te la apuesta, mi! ¡No te la apuesta, mi! ¡No te la apuesta, mi!